Explicarles un poquito, primero, buenos días por supuesto a todos, y que en nombre de la directiva de APU y por supuesto en el mío como secretaria, queríamos hacer una despedida de año para nuestros socios y amigos. Cuando fuimos a la presentación en la Feria del Libro de esta monumental investigación, se nos ocurrió que esta era la forma, despedirlos con una actividad académica, porque eso somos, somos profesionales, profesionales de la educación, y nos nutrimos de esa cantera que es la UDELAR. La otra cuestión que se nos presentó es que era presencial o virtual, y nos decantamos por esta, no por comodidad, sino porque queríamos que este abrazo fuera para todos los colegas que en pandemia o no son los que han sostenido de esta asociación. Los que le han dado fuerza, porque en realidad la asociación tiene fuerzas en la medida que los colegas participen, pidan, soliciten a esta secretaria que a veces puede demorar en responder, pero responde siempre. Y la única manera de poder abrazarlos a todos, aquellos que de Bella Unión nos acompañaron, de Rivera, de Paisandú, de Salto, no quiero olvidarme de nada, o sea, corto por acá, pero de todo el país. Bueno, era una forma de decirles, de decir adiós a este año todos juntos. Quienes nos acompañarán hoy van a ser Gabriel Bukeli, profesor de Historia del Instituto de Profesores Artigas, diplomado en Historia Económica por la UDELAR, magíster en Estudios Latinoamericanos, también por la UDELAR, docente de Historia y Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, UDELAR, y profesor en Enseñanza Secundaria. Carla Larrobla es profesora de Historia, Instituto de Profesores Artigas, magíster en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, es profesora en Enseñanza Secundaria, trabajó como docente investigadora en el Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos de la UDELAR. Álvaro Rico es profesor titular de Ciencia Política, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, es exdecano de esta casa, de la facultad, desde el 2010 al 2018, es exdirector del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos del 2003 al 2010. Bienvenidos los tres compañeros que nos acompañarán hoy, valga la redundancia, y algunas cuestiones un poco antipáticas, bueno, micrófonos apagados, el uso del chat para preguntas referentes a la actividad, por favor no pregunten si se va a dar certificado, se va a dar certificado, como siempre, a veces se tarda, pero siempre se termina dando, y lo solicitan, como siempre, el correo por el que se inscribieron, el de APU o el de inscripciones, y bueno, el uso del chat es para preguntas para los compañeros que disertarán hoy. Bienvenido, Gabriel. Bueno, muy buenos días, muchas gracias Liliana y APU en general, por estas iniciativas. Vengo con mucho agrado cuando me invitan de APU, primero porque soy de APU, soy profesor de Historia, trabajo en secundaria, he tenido un itinerario un poco errático, en entrar y salir de secundaria por otras ocupaciones, pero quiero aclarar que soy, cuando dijiste, profesor de Historia IPA, egresado del IPA, no di clases en el IPA, pero bueno, sí, me siento muy, digamos, parte de esa trayectoria que es el IPA para todos nosotros, creo que para casi todos los que estamos acá, y bueno, entonces, compartir lo que uno puede haber investigado, trabajado con este colectivo, que es APU, me parece sustantivo, y bueno, vamos directamente a la cuestión. Voy a compartir pantalla, si me permitís, Liliana. Sí, sí, espera que ya te busco, no me di cuenta. Bien, bien, simplemente para, bueno, recrear con ustedes, con un fondo de guión, me gusta hacerlo así, para, bueno, de alguna manera ir ayudando. Ya estás, Gabriel. Estoy, perfecto. Así que vamos con eso. Me tocó ser el primero de los tres compañeros, en realidad somos seis en total que contribuimos en esta investigación, en este libro, el libro es un producto, en realidad, de una investigación, voy a hablar dos minutos de esto. Me están pidiendo ahora que admita sala de espera, capaz que me... Bueno, porque estás como como anfitrión, pero no te preocupes que yo, nosotros nos encargamos de eso. Ah, perfecto, vos también. Sí, sí, tranquilo, tranquilo, que nos encargamos de eso, olvídate. Sí, si no me toques entrar en el mes pasado, las múltiples funciones que suponen eso. Bueno, en fin, acá está la tapa del libro, digo, es un libro, es un libraco, podríamos decir, de casi mil páginas, enorme, seguramente quien accede al libro elegirá cómo leerlo, a veces el índice es un orientador de qué intereses puntuales tiene alguien en un momento, para preparar una clase, para saber más, para avanzar en el estudio de un asunto, lo cierto es que es un libro que en realidad es producto de una larga investigación, creo que eso es un poco lo más importante para transmitir desde nosotros, desde este lugar. Quería decir que soy el primero en hablar simplemente porque tengo un examen presencial cerca de mediodía y no puedo estar toda la mañana aquí, voy a tener que arrancar, pero bueno, mi vida es de una panorámica general y también particular de algún aspecto de este libro. Fue una investigación que hicimos hace bastante tiempo, una investigación que desarrollamos en equipo, como decía, los seis nombres que aparecen acá abajo, que no se llegan a leer, que nos llevó, por eso que no sé si fueron dos años o más de trabajo, donde bueno, la fuente es siempre la materia prima fundamental para trabajar en historia, para hacer investigación, y bueno, contábamos con un arsenal gigantesco de documentos, digo gigantesco, de verdad, de un volumen enorme de documentos, que fueron siendo desclasificados de los organismos, digamos, represivos de la dictadura, fundamentalmente o principalmente de los archivos de inteligencia policial, que fueron más accesibles, y por decantamiento, archivos también de las Fuerzas Armadas. A esto se agregó muchísimos testimonios, hicimos decenas de entrevistas, todo eso está, por supuesto, sintetizado al final del libro, decenas de entrevistas a distintas personas que vivieron ese proceso, y por supuesto las fuentes más tradicionales, más públicas, la prensa, de la época y demás. Y por supuesto, bueno, un importante número de documentos que por otras vías se consiguieron del propio Partido Comunista, que es el centro y el objeto de esta investigación. Digo, fue hace mucho tiempo la investigación, y se fue un proceso complejo de llevarlo al libro, es decir, el tiempo, los tiempos de los investigadores, los tiempos académicos hicieron que fuera posible recién ahora, pero creo que es un aporte importante a la construcción histórica, y ahora simplemente quería arrancar señalando eso precisamente. Un libro, finalmente, para ubicarlo en su relevancia, cada libro, cada investigación que surge, pretende o debe por lo menos apuntar a construir el proceso de reflexión histórica más nacional, más mundial, de qué se trate, depende, pero que contribuye por lo menos a un aporte más a lo que puede ser llamada la historia de los partidos políticos en Uruguay, un tema muy tratado en Uruguay, desde siempre, desde que hay historia con pretensión científica, pienso que te pidió el devoto en adelante, y también para atrás con algunos aportes indudables, esa idea de que los partidos políticos en Uruguay han sido estructuras importantes, claves, han llevado a discutir la hipótesis de la partidocracia, el partidocracia, el partidocentrismo en Uruguay, bueno, en qué medida estudiarlos, avanzar en su estudio, nuevas preguntas, abordar nuevas etapas no estudiadas, de alguna manera también es una contribución más a ese gran mar de los estudios de los partidos políticos, es al mismo tiempo un nuevo aporte a la historia de las izquierdas, a construir, repensar la historia de las izquierdas, dicho en plural, donde ha habido avances muy importantes a lo largo de décadas, pienso en los inicios de la obra de López de Alessandro, que ha continuado, tal vez más enfocado en la última etapa del Partido Socialista, hay mucha historia escrita de distintos calibres sobre la historia del MLN, del Frente Amplio, bueno, hay también del Partido Comunista, entonces es un aporte a las historias de las izquierdas, pero también del Partido Comunista en particular, y me quiero detener en tres libros antecedentes, si pensamos en la larga historia del Partido Comunista, nace en 1920, ¿verdad?, un partido centenario, tenemos, primero, ha habido, a ver, esto no resume todo lo que ha habido, pero sintetizo aquí tres obras, me parece, importantes, en las que hay que encuadrar este mismo libro, el libro de Marisa Silva, de 2009, para mí es una obra extraordinaria, ella trabaja desde los años 50 hasta el golpe de Estado, esa historia del Partido Comunista, su caracterización ideológica, pero también simbólica, el libro de Leibner, también un libro grueso, en dimensión, y con una investigación muy profunda desde los años 40, hasta el golpe de Estado, se superponen un poco Silva y Leibner, pero complementan mucho sus miradas, también con perspectivas y preguntas diferentes, y luego saltamos al libro de Adolfo Garcés, que trabaja la historia del Partido Comunista más reciente, del 85 hasta 2012, bueno, había un agujero un poco en el medio, a ver, no es que no haya nada escrito sobre el Partido Comunista en la dictadura, pero no había nada sistematizado, o sea, este libro, en otras perspectivas, con otras fuentes documentales, con otras preguntas, viene a prolongar, de alguna manera, también, una historia de los comunistas uruguayos, bueno, ahí vemos la cantidad de obras que hay sobre el Partido Comunista Uruguayo, nos habla de un actor político que jugó, que tuvo un lugar importante a lo largo de nuestra historia política. Y, bueno, por supuesto, se cruza, porque este libro, ya dijimos, es del 73 al 84, la etapa de la dictadura, también se cruza y fortalece, o ambienta reflexiones acerca de, bueno, ese periodo que fue la dictadura, y el terrorismo de Estado. Yo ya lo abrevio, lo tengo como una categoría incorporada, esta idea de un terrorismo de Estado, es decir, una capacidad estatal, y una vocación estatal de reprimir, todo aquello que, de alguna manera, amenazara el Estado, este, estatus quo establecido por ese régimen cívico militar. Es un poco lo que pretende como contribución, si lo hace bien o mal, será justamente el lector atento que lo podrá resolver o responderlo, pero veamos también que ese Partido Comunista, ya entrando más en la etapa que nos interesa, ¿verdad? Podemos ver, asociarlo a una historia sinuosa en este pasado reciente. Entonces, primero, me gusta ubicar esto de que el Partido Comunista que vamos a estudiar es un partido que, golpeado en el 73, se encontraba en un proceso que podríamos decir de auge. Auge, éxito, son palabras también muy esquivas, pero voy a plantear algunos puntos que me parecen importantes rescatar para comprender ese partido que es el objeto de estudio de esta investigación. Entonces, de ese auge de los 70, conoce un importante freno, ¿verdad? Un freno marcado por la derrota, palabra que tiene muchos contenidos y que puede ser discutida, pero un impacto muy fuerte sobre esa estructura orgánica, una represión contundente, pero también asociado a una resistencia que no se detuvo en ese proceso. El periodo de la dictadura le siguió luego la resurrección, hay una importante resurrección post-dictadura. De eso no hablamos en este libro, pero quiero ligar los contenidos de este libro con una historia un poco más larga, sinuosa, como decía. La resurrección quiere decir cómo se reaviva la llama de ese partido cuando termina la dictadura, cuando el terrorismo de Estado se desplaza, ¿verdad? Y se produce una aluvión de adhesión y de presencia pública al Partido Comunista, que sin embargo, encuentran en los 90 una crisis fuerte. Esa que estudia Garcés, que yo mencionaba, una ruptura importante, que da lugar nuevamente a una reconstrucción, de la que también habla Garcés. Entonces, ahí tenemos que este periodo, el segundo, esta historia reciente, sinuosa, es la que vamos a trabajar o la que hemos visto en este libro. A ver, me interesa volver a esa idea que dije de auge, de éxito, un contexto exitoso a comienzos de los 70. A mí me gustaría, capaz, haber puesto exitoso, entre comillas, pero no importa, porque ahora vamos a tratar de ilucidar justamente la dimensión de ese partido objeto de una represión violenta, dura, casi extrema en dictadura. Primero que ese partido, al comienzo de los 70, se encuentra cumpliendo algunos ejes estratégicos trazados, por lo menos, diríamos, en 1955, ¿verdad? Por una gran reformulación que se da en el seno del Partido Comunista, conducido desde ese año, aproximadamente, al año 55, por Rodney Arizmendi. A ver, esto, tal vez algunos tienen ya conocimiento de ese proceso que rompía con la era de Eugenio Gómez, una era del Partido Comunista que ha sido señalada como fuertemente estalinista, que cumplió distintas etapas que tenían mucho que ver con el proceso soviético, pero no nos vamos a detener en eso, solamente observar cómo el rumbo estratégico trazado por, bueno, Arizmendi como figura principal de una playa de dirigentes que contagian a una militancia creciente, se va cumpliendo y lo resumo en dos miradas, cuál es el objetivo de ese Partido Comunista, romper su marginalidad desde los años 50 en adelante, entroncarse en la sociedad uruguaya de otra manera, uno podría decir uruguayizar de alguna manera el discurso y el uso de símbolos también, romper con esa atadura de partido prácticamente grupúsculo asociado a potencia extranjera, romper con eso fue exitoso en la medida en que el Partido Comunista se plantea, decía, dos objetivos que los cumple en este periodo que estamos mencionando, la unidad sindical de los trabajadores conformar la central de trabajadores la única central única existían por supuesto protocentrales una de ellas tal vez la más importante conducida por los comunistas pero en disonancia con otras corrientes del movimiento obrero ahí hay un objetivo fundamental la unidad sindical y el otro la unidad política de las fuerzas de la izquierda fuerzas progresistas de la izquierda se usaban distintos nombres en términos teóricos Arizmendi le llamaba la conformación del Frente Democrático de Liberación Nacional una categoría que suponía debía apuntar a consolidar un frente de las izquierdas un poco venía esto de la historia de los años 30 un frente popular que intentó formarse también en Uruguay en los años 30 con escaso éxito y aquí digamos que el éxito es claro la CNT se constituye en el año 66 esto a veces lo pasamos como está tan naturalizado que en Uruguay haya una central que parece que olvidáramos que ahí confluyeron comunistas anarquistas cristianos vallistas socialistas los autónomos que no tenían una definición precisa en términos ideológicos sindicatos o uniones sindicales muy diversas que llegan a un acuerdo importante entonces quiero decir esto se está cumpliendo un eje estratégico del partido comunista en esta concreción de la CNT claro al mismo tiempo se estaba cumpliendo la vocación y voluntad de otras fuerzas del movimiento obrero entonces no estamos diciendo que sea exclusivamente un éxito del partido comunista lo fue para todos los que convergieron pero estaba claro que ese objetivo estaba trazado en una estrategia de más largo plazo del partido comunista y el frente amplio no voy a repetir algo parecido se conforma ese particular frente político además llamado a durar en el tiempo en el que convergían cristianos socialistas de distinto tipo integrantes de los partidos tradicionales ya esta historia la saben incluso después del parcial logro que había sido el frente izquierda de liberación antes del frente amplio entonces acá tenemos esa idea de que un partido que podía decir en el 70 71 72 hemos canalizado hemos concretado dos objetivos fundamentales no sin tensiones por supuesto el famoso tema de la unidad de la izquierda no dejaba digamos de tener contradicciones ambigüedades y choques internos pero eso es un elemento a tener en cuenta la otra realidad es como el partido comunista se va consolidando de ser de un partido de obreros incluso porque era su voluntad de serlo un partido que convocara fundamentalmente o casi exclusivamente a obreros hablo del partido de los años 20 los años 30 los años 40 ahí empieza un poco el viraje pero se consolida en los 50 con un partido capaz de captar a segmentos crecientes de la intelectualidad digamos del arte de la profesión universitaria de distintas manifestaciones de la cultura atrae logra captar integrar de una manera más orgánica o más periférica al partido comunista y también el desenvolvimiento creciente en espacios juveniles también tiene que ver con los cambios culturales generacionales de los 50 60 muchos jóvenes que interpelan el estatus quo encontrarán ese partido de la bandera roja el partido de la revolución del siglo XX un espacio de acción entonces hay una transformación importante que encontramos en el contexto de la profunda crisis del país vamos a marcarla en el año 68 si quieren crisis económica ajuste política de shock del gobierno de Pacheco de shock económico pero de represión política estatal importante da lugar al crecimiento del partido comunista sin duda pongámoslo en su lugar esta crisis del país provoca dinámicas de militancia y activismo extendidísimas en muchos sectores de la izquierda el partido comunista va a tener un crecimiento importante pero también todo lo que es el espacio del entorno del MLN de los espacios más radicales dicho así entre comillas más radicales de la izquierda los sectores incluso de vocación anarquista tienen una expansión militante surgen militancias de todo tipo de nuevo tipo pensemos en el wilsonismo un movimiento de base nacionalista de trayectoria conservadora que es capaz de convocar en una clave militante y activa también a cientos y miles de jóvenes la derecha la extrema derecha es capaz de convocar y hacer militar a nuevos contingentes sociales es una etapa de crecimiento de la política de radicalización de los discursos y el partido comunista encuentra su lugar y encuentra si quieren mejor consolida y este es el elemento clave que vamos a ver ahora un enraizamiento social esa idea de ya no es aquel partido de gente que habla un lenguaje marxista ajeno y que nadie entiende sino que es un partido que dialoga con el promedio de los sectores sociales en uruguay hay un punto me parece que es clave que desarrolla muy bien marisa silva ese libro vuelvo a decir excelente sobre la historia del partido comunista entre el 55 y el 73 es el libro de ella donde desarrolla con muy buenos argumentos y muy buenas fuentes lo que es el partido como una comunidad espiritual muy potente donde se crea una mística de pertenencia esos actos este majestuosos verdad las camisas rojas el carnet de afiliado el ritual que giraba en torno de la organización política todo esto le da una potencia que de alguna manera puede hacernos entender cosas que encontramos en este libro y que vamos a mencionar pero también entonces cuando digo éxitos auge ojo hay costos muy altos que también ese partido y otro conjunto de organizaciones de la época están sufriendo y viviendo pongo dos años simplemente las víctimas del autoritarismo que se dan en ese momento golpean o son también digamos en parte pertenecientes al partido comunista solo a manera de recordar como en el 68 se dan las primeras muertes de estudiantes en la calle y los tres primeros o las tres primeras y las primeras víctimas que se dan en realidad de esa represión contra los estudiantes son militantes del partido comunista o de la juventud comunista en particular sobre esta cuestión tan ambigua de que las fuerzas juveniles que convocaban a combatir más radicalmente a la policía en las calles no eran los comunistas tenían una postura más moderadora en las calles estoy diciendo sin embargo son los que tienen las víctimas más numerosas esto está muy bien tratado por Baña Marcarian en su libro sobre el 68 al que le interese esta cuestión lo va a encontrar allí y pongo el año 72 cuando en medio de la vorágine represiva contra el aparato Tupamaro y todo lo que lo rodeaba el partido comunista sufre un golpe un golpe de esos que también uno naturalizó en su memoria pero asesinar a ocho personas fusilarlas contra una casa contra la pared de una casa que era la seccional del partido comunista es un hecho extraordinario que marcaba bueno como ese éxito ese auge de un partido que iba en crecimiento en el contexto de una crisis nacional profunda también sufría los cimbronazos de su propia capacidad de acción entonces me gustaría también estoy un poco como en antecedentes pero me parece que está bueno ver un poco el contexto para comprender de lo que hablamos aquí en la represión de la dictadura un partido que debió para ese proceso que llamamos exitoso debió sortear adversidades muy fuertes y voy a mencionar la primera esa idea del estigma del comunismo si quieren marcado desde el anticomunismo propio de la guerra fría en este caso les recomiendo calurosamente un libro de este año Broquetas Magdalena Broquetas coordinando un libro que es a ver si me sale de memoria el nombre una historia visual del anticomunismo es así con varios investigadores buscaron en la difusión de propaganda visual sobre todo como se condenaba al llamado comunista que además era un término muy amplio se lo señalaba como algo una figura deshumanizada casi que demonizada portador esa persona esa persona llamada comunista como portadora del mensaje antinacional antipatriótico y demás es un libro que nos ayuda a entender el contexto de qué significaba ser comunista para una parte importante de la población así cateada por esa propaganda entonces recordar que el comunista además no era solamente el quien portaba el carnet o se afiliaba o se adhería a ese partido sino que era un epíteto utilizado por los que se llamaban demócratas los sectores más combativos de la derecha se enfundan en el término términos demócratas para señalar a ese enemigo que por generalización es el comunista ¿sí? claro cuánta más razón para que se asume como tal los que son comunistas están asumiendo ese lugar que les es endilgado como de antipatriota y demás simplemente como una nota al margen lo pongo aquí esta es una nota del semanero de la juventud uruguaya de pie del año 73 ¿verdad? ahí enseguida del golpe de estado dice el señor Ferreira hablan de Wilson ¿no? siempre fue marxista uno de los tantos que se ha infiltrado en los partidos tradicionales perdón Gabriel Gabriel no estás pasando el power no estás pasando el ¿de cuándo? ¿nunca? te quedó en la primera Gabriel yo pensé que quería mostrar mucho rato la tapa del libro vos sabés que tengo un problema creo que tengo como corregirlo qué lástima a ver si ahora lo arreglo vos sabés que me ha pasado este o sea que todo lo que mostré no estaba siendo mostrado pero igual se escuchaba no importa pero te escuchamos sí, sí pero es una lástima a ver ¿cambié de diapo ahora por ejemplo? espere todavía no cambié a ver ¿cambié de diapo o no? mirá Gabriel ¿vas arriba a donde dice presentación con diapo? sí anda arriba arriba presentación con diapo arriba ah, arriba de mi presentación decís sí, arriba de tu presentación ahí desde el principio acá ahí y ahora sí a ver ahora ¿está pasando? ¿está pasando? no, apretá dos veces ahí a ver o sea que me ha pasado empezó a pasar hace poco y a ver ahora tampoco ahora estamos en una que dice ¿está pasando? el PCU una historia reciente ¿está pasando? no lo estoy moviendo no está pasando ¿saben qué? lo voy a dejar ya lo voy a hacer de vuelta pero dejándolo sin paréntesis completa ahí lo van a ver supongo ¿estamos acá? ahí estás en las adversidades perfecto no sé qué ocurrió con el Zoom o con mi Zoom que cuando pongo pantalla completa a veces no me hace pasar las diapos bueno estaba en las diapos 5 capaz que cuando pases a la otra te apoyas en ella para que salga en la pantalla a ver si hago esta cambió ahí cambió por ejemplo no, ya sé haciéndolo así no hago pantalla completa pero se ve todo disculpenme eso de estar hablando con el presupuesto de que me están leyendo no funcionó disculpen no pasa nada fuiste muy claro no pasa nada dale yo estoy ya muy acostumbrado a trabajar con un guión de fondo en el Zoom porque además parece todo más estéreo en el Zoom entonces uno dice bueno que me lian y me escuchen al mismo tiempo puede generar más atención y concentración pero bueno dicen que se termina el Zoom no sé vamos a ver qué dice el señor Omicron el año que viene sigamos o el que venga decía bueno adversidad es a sortear y me gustaba esa frase acá la tengo el señor Ferreira siempre fue marxista en el discurso de la extrema derecha Ferreira se había vuelto un marxista los militares también lo van a tener requerido nada menos marxista que Wilson Ferreira Dunantes seguramente más allá de que dialogara con ellos era un hombre de diálogo como otros tantos políticos del estatus quo que eran hombres de diálogo bueno se va rompiendo ese diálogo y los demócratas van considerando que todo aquel que dialoga mucho con los comunistas debe serlo también aparecen expresiones como adláteres del comunismo los que compañeros derruta una expresión utilizada por los comunistas pero señalada como adversidad por parte de los que rechazan esa presencia del comunismo bueno una cuestión graciosa es que un argumento que usan para decir que Ferreira era marxista es que hacía comentarios de cine críticas de cine en ese manero marcha definir a marcha como marxista ya es un problema decir que por escritir artículos de cine sería un poco más todavía complejo bueno en fin también atender entre las adversidades que para el propio en la propia izquierda existía una fuerte rivalidad que oponía frecuentemente a los comunistas con los otros ¿se puede hablar de un anticomunismo de izquierda? bueno puede ser aceptado yo lo he escuchado esto en debates acerca de un cierto anticomunismo en todo caso a ver ningún izquierdista asumía ser anticomunista pero sí en todo caso muchas veces estaba marcado por una lógica de discursiva o de militancia contraria al partido comunista en sí viéndolo como un partido con digamos este condiciones digamos políticas de imposición en muchas de sus líneas que generaban estos roces yo está toda la discusión acerca de bueno claramente donde estaban los orígenes de esa rivalidad de ese sectarismo que seguramente anidaban todas las fuerzas políticas de la izquierda entonces las notas a ver elementos que a ver elementos que daban espacio a la crítica tanto por la derecha que incluso como por izquierda hacia el partido comunista en ese contexto de crecimiento de auge de expansión pública primero un consentimiento crítico a las políticas soviéticas eso que Marisa Silva vuelvo a nombrarla llamó la territorialización de la utopía el partido comunista de acá como muchos partidos comunistas del mundo entendían que el proceso soviético debe ser respetado aun en sus errores de los que no había que hablar mucho ¿verdad? asumiendo que de alguna manera el horizonte de transformación a escala global pasaba por un modelo más o menos próximo a que allí se desarrollaba ¿sí? este a ver un condimento en los debates que se dan en la militancia de izquierda en torno a la invasión de Praga en el 68 ¿verdad? donde los comunistas salen a defender algo que para muchos era indefendible ¿verdad? la invasión de Checoslovaquia ¿sí? los tanques rojos en Praga toda esa historia no vamos a contarla ya la deben conocer ¿sí? pero genera entonces también esas adversidades y lo otro es la convicción vanguardista que el propio partido comunista asumía como portador de una palabra de vanguardia político estratégica de la clase obrera de sectores populares y demás lo que también pudo agrietar en algunos momentos su conducción muchas veces mayoritaria por la persuasión de su militancia por el peso de su militancia en las estructuras políticas generales de la izquierda social partidaria y demás ¿no? lo que marcó siempre esa tensión entre la unidad buscada incluso alcanzada como decíamos al comienzo y el propósito de ser la vanguardia de esa unidad lo que generaba resquemores en otros sectores de la izquierda acá la pregunta vuelve a ser esa de bueno capaz que todos se sentían que era vanguardia en todo caso el que tenía más éxito era señalado por los demás como abusando de ese discurso entonces a ver el libro del que estamos hablando finalmente me parece que es indisociable de esa historia más reciente de ese periodo o esos periodos anteriores entonces en este libro ¿qué vamos a encontrar? una expresión radical del anticomunismo de Guerra Fría una expresión radical una vez que los militares en su alianza con sectores civiles controlan el poder bueno aquel discurso y aquellas prácticas anticomunistas se van a materializar de una manera sin límites digamos sin límites objetivos sin límites de la ley sin límites marcados por una opinión pública ¿está? eso es un elemento clave que aparece en el contexto represivo pero también la mística partidaria esa mística que se había ido acumulando en las décadas previas y muy fuertemente en el periodo más breve anterior marcan el contexto de cómo esa militancia comunista va a vivir esa ofensiva represiva y el otro aspecto es ese enraizamiento social que dijimos que hizo posible lo que vamos a contar ya enseguida y es esa capacidad de resistir a los golpes de reconfigurarse como partido clandestino en el marco de la fuerte represión entonces ahora sí paso directamente a las etapas de esa represión entonces hay todo un capítulo muy largo de este libro en el que se desarrollan año por año ¿verdad? es un capítulo se le apagó el micrófono Gabriel te muteé sin querer discúlpame estaba muteado no sé por qué ahora está bien te muteé sin querer quise mutear a otro compañero perdón fueron unos segundos bien me quedó una ventana abierta ya se va a salir te estoy reprimiendo ya veo estamos hablando de autoritarismo y me quitan la palabra casi nada espero no tener ningún coche en la puerta ahora humor colateral bueno las etapas de la represión primero podríamos llamar una etapa comisarial uso de la expresión comisarial que se ha usado para caracterizar también a una etapa de la dictadura un poco más larga que la que yo marco aquí pero en todo caso la represión contra el partido comunista en particular y contra otras fuerzas de la izquierda en general conoce ese momento que llamamos comisarial por lo siguiente a ver lo de comisarial que desarrolló Luis Eduardo González que retomaron todos los historiadores posteriores es la idea de poner la casa en orden y también da cuenta de que los militares o la alianza cívico-militar que llega al poder no tiene claro los horizontes inmediatos qué van a hacer gobernando el país en estado de excepción como estaba planteado bueno entonces lo primero es silenciar callar pisotear aquello que se mueva y que haga ruido es el contexto en el que se obviamente se disuelven las cámaras se interviene la universidad se disuelven todos los movimientos llamados marxistas denominados marxistas por el régimen eso ya en el 73 y inevitablemente la militancia no se ahogó tampoco de manera automática y grupos de activistas militantes de jóvenes muy particularmente siguen con su volanteada su pintada su convocatoria a una manifestación relámpago en los meses que siguen en el año largo que sigue al golpe de estado bueno ahí aparece muy documentada en la investigación esa capacidad represiva pero casi que de cacería puntual a aquel que está pintando un muro que tiene volantes en un bolso ahí aparece incluso el factor de la delación por ejemplo de algún funcionario de un liceo que señala que hay sospechosos aparte todos nos conocíamos un país pequeño aquellos que eran militantes antes del golpe ¿por qué habrían dejar de serlo después del golpe? bueno ese tipo de requisas de allanamientos de detenciones más bien puntuales ¿qué quiero decir con esto? que es un golpe a todo lo que se mueve y donde en ese movimiento de protesta semi-clandestina hay muchos comunistas y hay de los otros que no son comunistas por supuesto ¿bien? entonces en ese sentido no es una persecución sistemática contra alguna organización se trata más bien de un proceso general pero sí y ahora voy a este detalle sí se golpea fuertemente a la dirección del Partido Comunista Rodney Arizmendi Jaime Pérez que eran las figuras principales del Partido Comunista estaban libres y clandestinos claro los militares dicen a ver un poquito los líderes políticos más más peligrosos para nosotros se exiliaron o están presos digamos no voy a ver de nombres pero bueno algunos Wilson Michelini Erro Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires acá tenemos algunos están muy callados no molestan tanto y otros están presos toda la cúpula Tupamara Sereñi y tenemos a estos sueltos andando en clandestinidad bueno había que también dar un mensaje claro no parece entonces un operativo para desarticular y liquidar al Partido Comunista sin embargo son detenidos esos principales dirigentes que yo mencionaba es un proceso comisarial que da lugar y lo detectamos a partir de abril de 75 a lo que hemos llamado en el libro un ensayo general de lo que será si el objetivo de desarticular de manera total al Partido Comunista entonces la primera pregunta es ¿por qué? bueno porque van notando que ese partido tiene una capacidad de articulación en la clandestinidad una clandestinidad muy débil todavía que hace que siempre resurja algún tipo de actividad de manifestación pública este contra el régimen entonces este ensayo general nosotros lo encontramos como operativos puntuales algunos trágicos algunos este masivos incluso voy a dar el ejemplo de dos solamente uno se da en abril de 75 inaugura un poco ese proceso cuando se preveía o la inteligencia policial sobre todo policial todavía interpreta que el primero de mayo va a haber algún tipo de movilizaciones no se sabe cómo pero que va a haber algún tipo de movilización callejera fundamentalmente de hecho estaban las organizaciones clandestinas organizando varias movilizaciones localizadas en el territorio en Montevideo fundamentalmente para el primero de mayo bueno en qué ocurre ese operativo en qué consiste perdón el operativo los días previos al fin de mes de abril una redada que involucra a más de 100 militantes fundamentalmente del partido de la juventud comunista le llamaron operación trabajo en la jerga interna de este del partido de la represión y pretendía anular esa movilización entonces vean que era una operación dirigida a impedir una movilización no necesariamente a desarticular un partido de hecho la mayor parte de esos centenares centenar por lo menos de detenidos son liberados en el correr de las semanas o meses no hay un procesamiento masivo no todavía aunque empieza a haber algunos procesamientos todavía no es la lógica dominante y en octubre del 75 tenemos lo que será ya así una definición política estratégica del régimen y es liquidar al partido comunista esa percepción de que ese partido está latente está vivo que se reproduce aunque sus dirigentes estén presos o algunos estén presos incluso Arizmendi se logra exiliar en la Unión Soviética en ese contexto lo cierto es que la represión comienza con una crudeza inesperada y sorpresiva para el propio partido comunista la operación Morgan está muy detallada en la investigación supuso centenares de detenciones en todo el país y tuvo un correlato de 24 víctimas digamos mortales incluyendo ahí personas desaparecidas bien dejo en suspenso simplemente ubicar ese momento que no tiene un momento de cierre claro es claro que empieza en octubre del 75 se descabeza toda la nueva dirección se descabeza en casi todas las direcciones seccionales territoriales juveniles y hasta el 76 esto continúa como una oleada que supone en la lógica militar liquidar al partido comunista o sea que no embromen más que no molesten más parece ser la fuerza más importante que se mueve la clandestinidad ¿qué ocurre después de eso? bueno hay un ciclo casi bienal nunca se entiene la persecución las detenciones sin embargo hay un ciclo claro de grandes operativos cada dos años prácticamente ¿y esto por qué? y ahí viene la cuestión ¿cómo era posible que siguiera esa represión de manera constante? bueno porque el partido comunista golpeado mortalmente digamos en el 76 se reconforma y mantiene y aprende a manejar las estructuras clandestinas con otras fluides acá tenemos en un largo periodo la dirección clandestina de León Leve y luego algunos vacíos en la dirección colectiva y clandestina adentro del país afuera había dirigentes connotados por cierto pero adentro del país se dan momentos de profunda dificultad para mantenerse organizados en clandestinidad y yo voy a hacer un comentario un documento particular que nos muestra el grado de dificultad enseguida entonces a ver si decíamos decíamos si hay represión todo podría haber terminado con la opresión Morgan sin embargo siguió con decenas y decenas de vuelvo a decir cuando hablamos de detenciones muchas veces el correlato de la muerte o la desaparición forzada de militantes en Uruguay también coletazos en Argentina de los propios militantes comunistas que sufrían la represión del plan Cóndor lo cierto es que la resistencia tuvo algunos rasgos que marcan y explican su propia capacidad de acción primero estuvo marcada por un proceso muy dificultoso de pasar a la clandestinidad la caída de Rodney Arizmendi y de Jaime Pérez entre el 74 y el 75 son casi que como decir marcadas por una inocencia un infantilismo si quieren en términos de manejo de seguridad sorprendentes el partido comunista era un partido público sus militantes mostraban su bandera en épocas de libertades bueno pasar a la clandestinidad tuvo una dificultad mayor y fue un aprendizaje duro para toda una generación de militantes bueno pero ahí está esa fuerza esa capacidad regenerativa que sorprende ver cómo podía caer un seccional entero de un barrio y en algunos meses reconstituirse o de una facultad o de un centro laboral o de donde fuera con la capacidad permanente otro aspecto sorprendente de producir materiales de difusión clandestina de manera constante carta periódico clandestino del partido comunista y liberarse periódico clandestino de la juventud comunista salvo pequeñas interrupciones nunca dejó de salir hay un capítulo entero de este voluminoso libro dedicado a esa a reconstruir ese proceso luego también la capacidad de generar alianzas débiles en contexto muchas veces de clandestinidad como decía con otras fuerzas a ver contactarse con un comunista para un socialista incluso un ballista o un blanco porque eso también ocurrió en dictadura era un riesgo mayor en el exilio por ejemplo se da la alianza con el wilsonismo a través de la convergencia democrática es decir la resistencia también se basó en esa capacidad de dialogar con otras fuerzas durante la dictadura y bueno ya decía del exilio una caja de resonancia que también habilitó ese proceso entonces la resistencia es un elemento indisociable y clave de la oleada represiva que estamos mencionando voy a ir acá a un documento perdón a tres documentos porque a mí Liliana me decía bueno alguna perspectiva como más didáctica si quieren para tratar esto hoy que estamos en la era de la revolución de las comunicaciones en las redes no voy a explicar nada de esto nuestros jóvenes estudiantes lo manejan mejor que nosotros con seguridad vean como el medio de comunicación posible era el mimeógrafo una tecnología completamente perimida en el uso de las comunicaciones que tengo tres documentos elegí una de tres de cómo se puede presentar la vida de un partido que es clandestino bajo la represión y la relevancia que tiene un instrumento de comunicación como un mimeógrafo yo ya no me acuerdo cómo se usa lo supe y tengo que repasar mentalmente cómo es que eso existía por muchas razones no políticas necesariamente se usaban los mimeógrafos entonces miren este es un documento del comité central del partido comunista yo sé que está terminando el tiempo y voy a terminar en minutos con algunos documentos que voy a mostrar dice las seccionales de montevideo deben montar tres centros de impresión cada uno dos de los cuales deben funcionar y tener otro de reserva debe procurarse como mínimo que uno de los centros de impresión cuente para su trabajo con un mimeógrafo leí algo mal pero se entiende creo ese era el consejo que da el partido comunista en el 75 en plena clandestinidad para trabajar la difusión este objetivo fue inviable mantener un mimeógrafo pasó a ser una actividad casi heroica de los militantes clandestinos y miren un informe de la DNI me falta una I es una doble I es la inteligencia policial en el año 81 esto lo tomé como un ejemplo dando cuenta cuando se incautaban cosas se detenía militante se encontraba una casa un mimeógrafo una marca ¿verdad? matrices picadas ejemplares de cartas pomos de tinta máquinas de escribir manuscritos varios eran como un trofeo desde la perspectiva de la inteligencia policial o militar y aquí el testimonio de una militante de San José en una captura masiva que se da en San José en el año 75 dice el mimeógrafo fue todo un tema en la tortura nos dieron cada paliza por ese mimeógrafo es decir ¿cómo los militares o los policías sabían que había una célula actuando? porque aparecían volantes o libres o perdón o publicaciones manifiestos bueno había que ir a buscar eso era el eje y la fuente principal de difusión y había que buscar a sus responsables para romper con esa línea de difusión ¿qué pasaba? se conseguía se capturaba el mimeógrafo y de alguna manera volvía a aparecer otro en otro rincón del país este es el operativo en 33 otro documento de interés yo mencioné que en el 75 en esa etapa de ensayo general se dan una serie de episodios brutales incluso en términos de incapacidad y acción represiva el operativo en 33 de abril de 75 al mismo tiempo que ese operativo que yo les contaba más montevideano contra la manifestación que habría para el primero de mayo bueno generó este parte policial de la de la inteligencia policial en realidad es el ejército el que actúa este es un parte que tenemos de la policía pero el ejército va a perseguir y a buscar en 33 van a haber unos 40 detenidos de la juventud comunista no todos incluso eran integrantes de la juventud comunista eran de su periferia entre los cuales la mayoría eran menores de edad y van a sufrir torturas no hay que calificarlas o adjetivarlas torturas el cuartel de 33 con la presencia incluso de Gregorio Álvarez que era el comandante de la región entonces miren este documento me parece que es sustantivo para captar el cambio de perspectiva del régimen respecto a los propios comunistas dice así habiéndose recibido en el 75 información de que en 33 había elementos reclutando gente joven para un posterior funcionamiento a nivel departamental las personas citadas punto es una especie de considerando las personas citadas ahora habían sido detenidas en septiembre de 73 por ser integrantes del frente antifascista estudiantil y por no tener como objetivo la obtención del poder por medio de las armas a ver que lectura hay que hacer había un grupo de militantes estudiantiles que venía de la época democrática viene el golpe de estado y los indagan y que conclusiones llegan bueno no son tupamaros podemos leerlo así groseramente no pretenden obtener el poder por medio de las armas no era el objetivo de los comunistas estaban en la actividad gremial política muy radical contra el régimen pero sin esa vocación armada entonces los dejan estar pero en el 75 ante el rumor de que están actuando ante el trabajo de inteligencia de saber que están actuando ¿verdad? se van a detener ¿verdad? conjuntamente con los correspondientes allanamientos en base a las posibles vinculaciones entre los antiguos integrantes del FAE o sea vean como en el 75 cambia la perspectiva los comunistas que no eran peligrosos porque no usaban armas son peligrosos porque usan mimeógrafos y se monta ese operativo que termina en un proceso de terrorismo de estado bastante emblemático los invito a buscar esa información ¿verdad? y como los objetivos van cambiando de tolerar ese partido persiguiendolo mientras no moleste mucho a la convicción de que hay que eliminarlo de la faz de la tierra que es un poco el resultado de la operación Morgan este documento sobre el 33 se complementa de manera bien interesante con este otro que es como se manejó en la prensa es el diario del país el diario del país se volvió una usina tanto en su página editorial como en su estilo informativo una usina de apoyos al régimen en todo su proceso y miren se ve mal la foto la imagen del diario no logro mejorar su calidad en la página policiales luego de la caída en 33 se plantea así marxismo única meta la destrucción moral desaparece incluso de la lógica informativa la idea de un partido con ideas con influencias extranjeras eventualmente esa idea del partido apátria no se transforma en un problema moral porque descubren un campamento dice el informe militar que traduce el país prostituían a más de 60 jóvenes ese es un poco el barniz que se le va a dar al descubrimiento de una activa célula o grupos o grupos de base de la juventud comunista vean que la nota aparece en policiales entre un caso de un desaparecido a ver no es un desaparecido político como lo entendemos hoy o un profesional que fraguó una sentencia o un remitido por violación en el medio de eso la información más relevante es la de que los comunistas están pervirtiendo moralmente a los jóvenes los prostituyos bien para ir terminando porque antes que me diga la compañera Liliana que estamos cerrando justamente voy a mostrar un último documento yo hablaba de las dificultades no, no es este perdón no, no era este saben que no, lo borré por error este era uno que no viene al caso ahora no viene al caso entonces yo simplemente voy a esta es la bibliografía que usé complementaria libros que recomendé para quien quiera seguir un poco la trayectoria del Partido Comunista la dejo ahí para que la vean simplemente y bueno me presto simplemente para cerrar con eventualmente preguntas comentarios yo les decía que tengo un examen después de esto no me puedo quedar a acompañarlos mucho más espero que haya sido ordenado presentar un libro de mil páginas no es fácil para nosotros tres que lo vamos a hacer hoy traté de presentarlo en su contexto más general y disculpen al inicio que no estaba avanzando la PPT como yo creía así que simplemente los dejo Liliana tú como maestra de ceremonias si querés recolectar preguntas muchas gracias muchas gracias Gabriel no sé si los compañeros tienen alguna pregunta tenemos unos minutos Carla no va a poder participar porque no no se siente bien va a continuar Álvaro este así que tenemos unos minutos si quieren hacer preguntas me voy a fijar en el chat a ver si hay algo hecho no yo estaba mirando y no había preguntas en el chat está perfecto este dale gracias a todos por la atención vuelvo a decir no es fácil presentar un libro de este volumen por lo menos y contarles que hay una fuerte investigación atrás y toda investigación basada en fuentes primarias siempre se presta a la interpretación creo que esto queda como bueno queda este libro en la mesa para que de allí saquen sus propias reflexiones que pueda ser útil para esas historias que yo decía a las que aporta esto una historia de los partidos una historia de las izquierdas y también una historia de la propia dictadura así que si no hay más los dejo en buenas manos con Álvaro que no lo mencioné Álvaro Rico fue el coordinador de este trabajo un esfuerzo enorme de coordinar todo esto con otros cinco investigadores que colaboramos para que eso fuera un trabajo lo más fructífero posible gracias por la atención una vez más a APU y por la invitación y será esta otra oportunidad gracias Gabriel bueno compañeros Carla no está bien no se siente bien ha tenido algún inconveniente ella iba a plantear el tema de experiencias del exilio y en lo que quedamos es que va a ser un video que vamos a hacerlo circular en general a los participantes de esta reunión pero también en general en las redes de APU así que bueno le doy la bienvenida a quien ya presenté Álvaro Rico estás por ahí sí estoy acá me escuchan y me ven todo bien todo perfecto vas a hacer utilización de compartir pantalla no no voy a hacer lamentablemente la salud de Carla le está jugando una mala pasada porque no sabíamos como explicó Gabriel dividido las exposiciones y a mí me tocaba un poco la la de hacer el resumen por eso que no me no preparé un power con documentación sino más bien una explicación que de todas maneras inicio ahora yo este es un libro que suma a otros y que a otros más que van a seguir viniendo sobre sobre el periodo histórico de la dictadura rompe un poco la la idea a veces de que no existe nada en relación a archivos de la dictadura o que no sabemos nada del periodo o sabemos poco yo pienso que hay que seguir exigiendo y demandando más documentación y mayor investigación y producción pero no obstante me da la impresión también y comparativamente con otros países de la región que hemos avanzado bastante sobre la impunidad y que se ha producido en en los últimos años una buena eh buenos resultados digamos con distintos enfoques sobre el periodo de la dictadura o temas vinculados al al autoritarismo muchas veces la judicialización del periodo histórico a través de causas o de denuncias concretas eh han centrado el conocimiento o no del periodo en determinadas fechas o en determinados casos ¿no es cierto? que eh ante las dificultades creo yo que en el caso de los detenidos desaparecidos es lo más evidente en los casos de dificultades para establecer eh la forma de desaparición los responsables y y los sitios de enterramiento eh esas dificultades a veces se trasladan a la afirmación de que no sabemos nada efectivamente sabemos muy poco de esas situaciones límites en el fenómeno de la desaparición forzada pero si sabemos mucho más sobre el periodo histórico de la dictadura y de la dictadura como régimen político institucional porque efectivamente eh resulta importante más allá de avanzar sobre la verdad y la justicia en los casos de violaciones eh a los derechos humanos importa mucho reconstruir el periodo histórico en sus múltiples dimensiones e importa mucho eh también reconstruir y explicar la dictadura como régimen político institucional es decir sus políticas públicas eh la historia de la represión eh los centros de reclusión eh las organizaciones eh contra las cuales se se actuó la política económica eh del régimen los vínculos internacionales eh para tener una dimensión cabal de donde se inscriben durante este periodo histórico y bajo este régimen eh político institucional los casos más flagrantes de violaciones a los derechos humanos y avanzar sí por supuesto sobre el establecimiento de los responsables y eh la aparición de de las víctimas en el caso de los desaparecidos eh la historia de la dictadura en la medida que ha sido una historia que tendió a la fragmentación a la compartimentación a la división de la sociedad eh asume una complejidad grande a la hora de reconstruirla posteriormente eh siempre hemos usado la imagen del puzzle para de alguna manera restablecer cierta unicidad y cierta continuidad entre los fenómenos que se produjeron en ese periodo histórico y efectivamente algo de eso hay la historia de la dictadura es la historia de las como decía eh de las organizaciones de la represión del exilio y eh muchas veces eh esas esas dimensiones esas dimensiones varias eh se han eh se ha avanzado en el estudio por separado eh por lo cual también el papel del del profesor y del profesor de historia en particular adquiere una dimensión docente de enseñanza muy importante porque ante esa muchas veces diversidad de objetos de estudio dentro del periodo histórico o de las múltiples dimensiones que ese puzzle tiene le toca al profesor o nos toca eh organizar la parte de la clase jerarquizar seleccionar la documentación y los temas y en ese sentido implica un plus de comprensión por sobre la simple reconstrucción de los hechos o la simple recomendación de lecturas es decir implica un armado importante y una interpretación objetiva apoyada en la documentación que se vuelca a las a las clases a los estudiantes a los efectos fundamentalmente de entender el periodo no solamente por razones vinculadas al pasado una etapa de nuestra historia en el pasado reciente sino también por razones muy vinculadas al presente hay un presente de la se cortó la disertación de Álvaro para todos para todos se cortó unos minutitos se cortó un minutito dos sí un minutito sí un minutito sí no yo les decía perdón sí repito pero voy un segundito atrás que los objetivos y ese papel del profesor en el armado en la selección en el apoyo documental en la enseñanza de los estudiantes tiene razones tanto por el oficio de historiador acerca del pasado reciente pero también razones en el presente hay un presente de la dictadura en el Uruguay y en la región que no es solo que ya no es la dictadura como régimen político institucional o estatal o la dictadura como periodo histórico sino que son interpretaciones sobre el periodo histórico amenazas respecto a las consecuencias del periodo histórico acentuar temores que están permanentemente presentificando el periodo de la dictadura en el momento actual y es incluso para no entrar en detalles más político partidarios demandas parlamentarias o elaboración de proyectos de leyes que tienden al negacionismo de este periodo histórico por lo tanto digamos no nos preocupa o no nos ocupa solamente una función de reconstrucción histórica sino que también nos ocupa una función de explicación del presente donde las interpretaciones o los efectos de la dictadura constituyen parte de nuestro presente democrático sobre el cual hay que opinar sobre el cual hay que debatir sobre el cual hay que demostrar bueno el libro se incorpora a este contexto que estaba reseñando ahora y como Gabriel lo señaló es un libro de historia de la dictadura es un libro de historia política es un libro de historia de los partidos centrada en el Partido Comunista del Uruguay pero no únicamente porque a modo de ejemplo en cada capítulo desde los años 73 al 85 en las introducciones hemos hecho una síntesis de lo que fue las políticas represivas de las dictaduras contra otras organizaciones de izquierda fundamentalmente en el exterior por lo tanto allí también se encuentra en el libro se encuentra la posibilidad de restaurar esas políticas represivas en su conjunto al mismo tiempo que ver la simultaneidad o la complementariedad que han tenido los operativos represivos en Montevideo y en el exterior cómo se fueron escalonando qué organismos han participado la cantidad de víctimas el modus operandi etcétera 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 por lo tanto si bien el libro está centrado en la historia política bajo la dictadura del partido comunista tiene también elementos que ayudan a la comprensión de lo que fue el contexto represivo más general particularmente contra las organizaciones de izquierda no solamente en Uruguay sino también en la República Argentina y acá un agregado que puede ser conocido pero yo lo quiero enfatizar el libro es también una historia de las resistencias al autoritarismo o sea se incorpora en el libro si bien es una historia de un partido político en el marco de un régimen estatal autoritario tiene una dimensión social muy fuerte que son avanzar o recolectar o vincular diferentes resistencias sociales algunas con protagonismo de los comunistas sobre todo a nivel sindical y sobre todo a nivel de la feu en la clandestinidad pero no únicamente no únicamente pero también otras formas de resistencias más espontáneas más inorgánicas que la sociedad uruguaya se fue dando durante los 12 años de la dictadura justamente como manera de oponerse y o de resistir a las políticas represivas de control de vigilancia de disciplinamiento de la sociedad y en ese sentido las resistencias clandestinas del partido comunista se inscriben se inscriben en un radio mayor de resistencias sociales y de oposiciones políticas que van a explicar a partir de fines de los años 80 y como resultado del plebiscito el debilitamiento del régimen y el proceso de transición a la democracia entonces es muy importante digamos o aporta digamos a las explicaciones acerca de por qué la dictadura uruguaya no terminó de consolidarse y como en definitiva a través de un conjunto de acciones colectivas y diversificadas políticas sociales sindicales barriales comunitarias con un papel de las iglesias también en ello se fue debilitando se fue impidiendo que el cerco totalitario involucrara el conjunto de la sociedad y aparecen siempre diferentes rupturas al orden autoritario que luego se van a ir ensanchando y van a asumir un carácter público y masivo luego del plebiscito de noviembre del 80 en adelante el libro una gran dificultad del libro transformar la investigación en libro esto yo le llamo la atención a ustedes también profesores investigadores que requiere un esfuerzo enorme luego la transformación de una investigación o que puede haber sido inicialmente una monografía luego se transforma en un artículo luego puede ser un libro con sucesivas acumulaciones la transformación de esto en un libro pensado desde el lector y no desde las necesidades exclusivamente del investigador y de lo investigado como se hace comprensible entonces en un libro que comporta tantos aspectos porque digamos comporta el aspecto de la clandestinidad comporta la represión el exilio la propaganda y carta semanal que fue el órgano que durante todo el periodo editó clandestinamente el partido comunista que tiene un abordaje sobre el exilio y que tiene un abordaje sobre las elaboraciones teóricas del partido comunista durante ese periodo en particular sobre el tema del fascismo para caracterizar a la dictadura uruguaya y en particular el concepto de democracia avanzada que marca un giro importante de los comunistas de la teoría de la revolución fundamentalmente sistematizada en los años 60 y principios de los 70 que era el centro de preocupación teórico ideológica de las elaboraciones partidarias y de Arismendi en particular hacia la elaboración del tema de la democracia en el periodo de transición y del concepto de democracia avanzada en particular es decir se marca un giro bueno cómo es posible o cómo se logra ojalá lo hayamos podido lograr que esos cinco o seis grandes temas que el contenido del libro intenta profundizar y explicar sean entendibles una vez escrito cómo titular cómo subtitular cómo numerar para que tenga una cierta organicidad y coherencia lógica en las sucesivas lecturas cómo dar cuenta de la represión al Partido Comunista pero también a la Unión de la Juventud Comunista es otro tema que no estuvo hasta ahora presente es decir el libro es también una reconstrucción de la resistencia y de la represión contra la Unión de la Juventud Comunista que no eran lo mismo la orgánica y el elenco directriz era diferente si bien por supuesto existía coincidencia ideológica y de funcionamiento partidario y juvenil implicó una lógica represiva diferente y además porque la UJC a partir de la caída del secretario general en la clandestinidad León Leves en 1979 la UJC a partir de 1980 hasta la salida de la dictadura marzo del 85 asume la dirección del Partido Comunista es decir por dirigentes partidarios detenidos exiliados o recién liberados que no podían tener una actuación nuevamente en la clandestinidad la UJC con José Pachela con Ramón Cabrera que fueron los secretarios generales de la juventud a posteriori de la caída del León Leves asumen también la secretaría del Partido Comunista por lo tanto es muy importante restablecer ese relacionamiento que en el libro aparece lo que quería decirles y no llego a terminar de redondear la frase es que todas estas dimensiones se tornan luego muy difícil de exponer coherentemente y con cierto sentido lógico para que el lector tenga un seguimiento del contenido del libro sin inducirlo a confusiones o sin demorarlo en la lectura y comprensión de los distintos capítulos eso es lo que ha llevado yo les diría la mayor parte de los 10 años que el conjunto de la investigación demoró la sola corrección del libro ya escrito ya escrito y organizado y paginado etcétera llevó 10 meses justamente entonces esa es una dificultad otra dificultad ya estoy hablando más en términos prácticos y de y de la cocina del libro el libro intenta ensamblar y ahí y esa es una dificultad una dificultad práctica documentos con testimonios con reflexión de del equipo ¿sí? eh los documentos son de distinta procedencia hay documentos de la organización o sea del partido y de la juventud comunista que se lograron rescatar y en parte se transcribe hay documentos incautados a la organización en buena medida los archivos de la izquierda y de las organizaciones de izquierda del periodo están en los archivos militares y policiales porque a partir de la incautación de volantes boletines eh documentos de las direcciones eh cartas propaganda a partir de ese material incautado y depositado por los organismos represivos en sus archivos institucionales uno puede acceder a reconstruir con documentación original esta parte de la historia de las organizaciones bueno así también ha sucedido con el PSU parte de la documentación incautada que fue revisada por nosotros aparece en el libro como documentación original de la organización pero depositada en los archivos de los servicios de de inteligencia y la documentación también implica y acá está la dificultad mayor eh fuentes originales de los propios servicios de inteligencia militares y policiales digo acá requiere un cuidado mayor indudablemente ustedes lo saben muy bien porque estamos utilizando fuentes producidas por los propios servicios represores cuya una de cuyas características comprobadas durante el periodo de la dictadura es que son es una institucionalidad que incorpora la mentira como parte de su estructuración y de su funcionamiento entonces por ejemplo muchas veces los documentos tienen información que en realidad está colocada allí en el documento para ocultar la verdadera fuente de información de los servicios sobre tal o cual procedimiento ¿no? por ejemplo es empieza un documento diciendo en función de las declaraciones del detenido fulano de tal se logró establecer el sitio de funcionamiento de la dirección tal y cual y entonces se realizó el procedimiento número tanto procediéndose a la captura bueno muchas veces esa introducción que dice por las declaraciones de fulano del hotel o de los detenidos en realidad está ocultando otra fuente de información verdadera que el historiador una vez que está investigando no debe tomar o no puede tomar como auténtica pero muchas veces no tenemos donde chequear la verdad de donde surge esa información no sé si me puedo explicar el caso concreto el documento muchas veces plantea el documento militar o policial plantea también la dificultad indudablemente del manejo de los nombres no solamente por la privacidad o no solamente por cuidar el honor de personas que fueron víctimas sino que también es cierto muchas de esas personas a 50 40 50 años de los acontecimientos históricos hoy quizás no tengan la misma definición político partidaria de aquel entonces o han hecho una revisión de su vida por la cual en el presente no quisieran figurar con su nombre y apellido en el relato de aquellos sucesos incluso porque muchos de ellos nos ha pasado ni siquiera se lo han contado a las familias entonces eso agrega por supuesto una dimensión ética pero también obliga a la historiadora una serie de reaseguros para poder publicar lo que de esos documentos se extrae que no sucede la mayoría de las veces con otros periodos históricos más públicos y menos dolorosos para las personas no obstante y termino con esto la parte de documentación no obstante sin el apoyo de esas fuentes documentales policiales y militares hubiera sido imposible recomponer la cronología de la represión porque aún digamos si está errada una fecha o dos fechas en el documento sería absolutamente imposible 40 50 años después y con la enorme dispersión social que ha habido que por ejemplo en este caso el partido comunista luego de la crisis del partido de la caída del muro de Berlín la gente muchos comunistas de este periodo son ex comunistas o están militando en otras organizaciones o no lo están sería titánico ir a entrevistar a cada uno o por grupos a los efectos de establecer la fecha exacta o el detalle exacto o el detalle exacto por lo tanto sin sin la digamos el armazón de los documentos militares y policiales y las fechas y el relato del procedimiento que los mismos describen hubiera sido imposible recomponer la trama de la represión establecer la cronología las periodizaciones y las oleadas elemento este fundamental estos son elementos fundamentales para una historia de la represión pero esos documentos tienen que también dialogar con los testimonios en el libro hay cientos de documentos y hay 90 testimonios que fueron recabados en distintos momentos a militantes del partido y de la juventud comunista se necesita no poner un testimonio aislado sino que se necesita poner los testimonios en diálogo con lo que se viene relatando o tratando de explicar y por último ensamblar esto con las reflexiones del equipo de historiadores porque no se trató solamente de reconstruir sino que se trató de interpretar y la interpretación a riesgo de los historiadores tiene también una cuota aparte de reflexión del equipo y personal en mi caso como coordinador por lo tanto por ejemplo ciertas medidas adoptadas por el partido en el libro tienen entrada crítica el partido comunista como buena parte de la izquierda en este periodo era era de una cultura de la escritura absolutamente muy diferente a la actual de la selfie y otras era cultura escrita por lo tanto el abuso de los documentos escritos de los informes de las direcciones de los informes de las regionales y de los seccionales en la información que contenían en esa escritura se transformó en un instrumento para la represión porque así la represión podía conocer cuáles eran los organismos que estaban activos cuánto recaudaban cuánto publicaban cuántos eran los miembros de la dirección cuántas agrupaciones funcionaban aún actuando en la clandestinidad por lo tanto eso no puede simplemente debe hacerse una lo mismo nos animamos a abordar un tema poco frecuente en la historia en la reconstrucción en la historia reciente que es el tema del colaboracionismo de la traición muy respetuosamente muy respetuosamente muy humanamente pero indudablemente el colaboracionismo y las traiciones con una gama muy grande de situaciones y conductas es parte de la explicación primero de la conducta humana en situaciones límites que no es necesario siempre tener presente porque aún las situaciones de traición o de colaboracionismo estamos hablando de víctimas de la dictadura porque la dictadura fue un sistema que incorporó también la complicidad de la víctima en una especie de doble victimización a los efectos de lograr la información requerida para los procedimientos el encarcelamiento la tortura o la muerte de otros que no estaban detenidos por lo tanto se necesita una comprensión también de este nivel pero tampoco se explicarían los éxitos represivos sin el factor de aportar información un solo ejemplo y termino el partido comunista de 1964 empezó a construir un aparato armado fue decisivo el golpe de estado en Brasil contra Joao Goulart y sobre todo la no resistencia de la clase obrera brasileña al régimen militar que se impuso eso también se vinculó a movimientos de derecha y militares en particular de intención de intención golpista en Uruguay y en función de este contexto histórico tanto el partido como otras organizaciones y también la CNT porque de allí surge la respuesta a la huelga general en el 64 y en función de la situación de Brasil comienza a abrirse paso en los sindicatos que la respuesta a un intento de golpe de estado sería respondido con una huelga general en el caso del partido comunista se buscó iniciar la construcción de un aparato armado para que si esa circunstancia se daba se pudiera resistir con esta apoyatura y no solamente con la presencia de personas en la calle o paralizando las fábricas eso que fue un secreto celosamente guardado y que en el libro se describen muchas acciones que no llegaron nunca ese es otro dato capital de la investigación no hubo un solo muerto o herido o una integridad física dañada por una acción violentista de los comunistas durante todo ese periodo cosa que también implica una explicación que obliga a una explicación como es posible que una organización que construye un aparato armado y muy armado porque allí se cuentan relatos del ingreso de las armas etcétera como se dieron en distintos periodos muy armado en definitiva nunca activó ese aparato nunca lo empleó en acciones agresivas contra fuerzas de seguridad del estado o en sabotajes y sin embargo fue también duramente castigado quienes sobre todo estaban vinculados directamente al aparato por las acciones represivas del estado que buscaban indefectiblemente destruir ese aparato y hacia eso fue la operación Morgan en 1975 pero hasta esa fecha desde 1964 hasta 1975 los servicios de inteligencia no tenían datos fidedignos y concretos de ese aparato de quienes militaban sin embargo en el marco de la operación Morgan la caída del jefe de la logística de ese aparato y la traición de esa persona en situación de 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 arresto ahí está la discusión si fue una traición o si efectivamente fue un un agente de los servicios que fue implantado ¿no? plantado digamos en el partido comunista desde muchos años antes a los efectos de ganar confianza acceder a cargos de dirección y luego dar cuenta como digo de bueno el aparato armado en buena medida cae por la información que este jefe de logística del aparato aporta a los servicios de inteligencia en el marco de la operación Morgan y antes no entonces es importante abordar este tema también como clave para interpretar ciertos éxitos no todos ciertos éxitos represivos contra la organización de los comunistas y así otros elementos por ejemplo en las elaboraciones teóricas del PCU cuando nosotros damos cuenta de cómo se construyó la teoría de la revolución en los 60 la reflexión sobre el fascismo en los 70 y la conceptualización de la democracia en los 80 también nos animamos a hacer una interpretación crítica de las insuficiencias o del dogmatismo de parte de esas elaboraciones teóricas desde adentro del partido o sea por un lado resaltar que para los comunistas no solamente predominaba una cultura gráfica escrita sino que también predominaba una una cultura de la de la teoría para la acción no era la idea del practicismo o de la acción directa como generadora de conciencia en el caso de los comunistas y esto está marcando diferencias culturales con otras organizaciones de izquierda no era la acción la que provocaba la conciencia sino que era la reflexión la que conducía a la acción por lo tanto hay una profusa elaboración en el partido en este en este sentido yo perdónenme porque estoy en tiempo no sé te pregunto si puedo extenderme un poquito más en aras de que Carla no no va a poder participar o si estoy abusando de la palabra y voy cerrando por acá me pongo a disposición no Álvaro para nada podés extenderte obviamente y creo que estamos todos encantados de que así lo hagas y bueno entonces les agradezco mucho después voy a decir unas palabras muy personales y emocionadas dos o tres cosas para redondear ¿cuál es otra de las novedades en el caso del Partido Comunista? a diferencia de la reconstrucción de otras historias de partidos y de partidos o grupos de izquierda en el mismo periodo el partido fue y la juventud comunista fue objeto continuo de la represión en el interior del país durante 12 años ese es un rasgo cuando uno analiza la historia de las otras organizaciones y la comparación vale para resaltar el ejemplo del partido uno se encuentra con que hay determinadas acciones puntuales en determinados momentos que se intentan llevar adelante por estas organizaciones y a las que les cae la represión y además o sea hay una diferencia entre acciones puntuales de resistencia y represión particularizada sobre esa acción y sus participantes hay una diferencia entre eso y un continuo de acciones y de la represión durante 12 años y el otro elemento distintivo es que en otras organizaciones las acciones represivas se constatan en Argentina fundamentalmente mientras que en el caso del PSU son menores en Argentina tiene 7 desaparecidos en la República Argentina pero no formaron parte de grandes operativos contra el partido en la Argentina como lo fueron el caso del PVP el caso de los GAU el caso del MLN allí hubo operaciones represivas en el marco del Plan Cóndor organizadas contra esas organizaciones y sus militantes en el caso del PSU responde a otra lógica por la cual la mayoría de estas desapariciones que numéricamente son mucho menores a las de las demás organizaciones en Buenos Aires son desapariciones individualizadas podemos decir no parte de operativos represivos conjuntos contra la organización sino contra individuos militantes de la organización en la mayoría de los casos no se sabe a ciencia cierta la razón fundamental entonces esa es una novedad digamos tenemos que reconstruir un continuo de funcionamiento dentro del país y de represión sucesiva simultánea complementaria tanto en Montevideo como en el interior y intentar establecer la relación porque muchas veces la represión contra pongamos Canelones hay una gran represión en Canelones en 1976 si mal no recuerdo que tiene en el mismo año tres oleadas represivas marzo agosto y noviembre entonces no hay que perder la hilación porque si bien son momentos determinados en diferentes meses el operativo es único aunque escalonado o en oleadas pero al mismo tiempo el coletazo de esa represión en Canelones va a terminar al año siguiente porque también cada operativo permitía juntar nueva información y proceder a la captura de la gente que no había caído esa continuidad difícil de reconstruir es lo que con mucho esfuerzo se intenta documentar y explicar en el libro en el capítulo de operativos represivos claro esto nos lleva a otra cuestión que es otra dimensión aparte del libro y de la investigación que esa continuidad de la represión y permanente resurgimiento del partido y de la juventud en parte se explica por la masividad de la organización si uno tiene una organización de 20 personas caen 18 y prácticamente la organización se bloqueó ahora si uno tiene una organización de decenas de miles de personas que asumieron la actitud de resistir y no se fueron para las casas que se organizaron para resistir entonces uno puede detener a 5 que todavía quedan 15 libres y además el partido contradictoriamente aún en el periodo dictatorial y sobre todo del 80 en adelante siguió afiliando se afiliaban al partido comunista a un arriesgo de los temas de los castigos estatales creciendo el número de militantes en la organización entonces ¿qué quiero decir? pongo un ejemplo masividad en el libro hay un un aporte muy novedoso es el siguiente cuando cae el primer secretario del partido comunista Rodney Arizmendi en el año 1974 él después al año siguiente es expulsado con un único destino que fue la Unión Soviética ¿bien? cuando cae junto a él y de manera casual porque no estaba en la casa de cobertura de él cayó el fichero madre del partido gran error otro de los grandes errores como una organización clandestina en el marco de una dictadura va a conservar aunque guardados o enterrados digamos los ficheros de la organización bien esos ficheros fueron incautados entonces resolvimos el equipo resolvimos hacer una investigación sociológica sobre los ficheros un poco para comprender el partido comunista pre dictadura y esta masividad de la resistencia y de la represión y así nos encontramos con que hasta el año 1971 esos ficheros son alrededor de 7 tomos encuadernados por los servicios de inteligencia hasta el año 71 había 18.000 y algo de afiliados entonces hicimos un estudio uno a uno agrupando queríamos demostrarnos si efectivamente el partido comunista era el partido de la clase obrera como se autodefinía cuánta era la composición obrera dentro de la estratificación social del partido cantidad cantidad de mujeres barrios en los cuales los afiliados se concentraban empleos oficios edades extranjeros afiliados al partido etcétera etcétera estos ficheros iban hasta el año 71 no hasta el año 73 o sea eran muchos más se une también a la expansión territorial del partido el partido era un partido nacional de implante nacional y hay un intento allí también para explicar la territorialidad de la organización del partido en localidades barrios en el caso de la capital o de los departamentos del interior para mostrar también esa capilaridad de la inserción comunista y de la cultura comunista en aquel contexto histórico entonces ahí también hay una una dimensión muy fuerte así como también el arraigo social sobre todo el peso de los comunistas en la convención nacional de trabajadores en aquel entonces y en la federación de estudiantes universitarios del uruguay en el funcionamiento clandestino hasta el surgimiento de la de la acepta entonces ahí se dio un fenómeno también de doble militancia otra característica necesaria de analizar militantes que lo eran comunistas y estaban en estructuras en determinados organismos pero al mismo tiempo actuaban a nivel de los sindicatos en las direcciones o en comisiones o en comités de base y como el partido tomó la decisión de sostener las organizaciones sociales uno muchas veces se encuentra con que fundamentalmente el funcionamiento de la CNT en el interior durante periodos importantes se sostuvo por la militancia la doble militancia comunista esto representó mucha crítica porque siempre la crítica del partido comunista como monopólico como digamos cooptador de las organizaciones sociales fue muy aguda fue muy aguda en la concepción del partido era fundamental sostener la organicidad de la CNT de la FEU y del Frente Amplio por lo tanto la directiva era en torno también a apuntalar esas organizaciones y uno muchas veces cuando establece la detención de una persona en el libro no sabe del todo bien si está detenido por comunista o si está detenido por sindicalista porque una especie de simbiosis muchas veces el aparato de propaganda del partido sobre todo después del golpe actuó como el aparato de propaganda de la CNT y el boletín de la CNT lo editaban los comunistas bajo una concepción senetista para decirlo no de difusión de lo partidario para eso había otros órganos y otros instrumentos entonces hay una pregunta acá en el caso de Canelones 33 San José Artigas San José 33 Canelones Artigas el partido tiene un implante muy fuerte en el interior que llega hasta el año 76 77 donde sucesivas oleadas represivas en el libro están puestas dentro de los años el interior está puesto como un capítulo único o un subcapítulo único para poder seguir también en el interior en el año 77 prácticamente el partido es descabezado en el interior en todos estos departamentos pero llegó hasta el año 77 entonces quiero terminar con lo siguiente a pesar de que quedan muchas cosas pero evidentemente me parece que habrá otras oportunidades el libro el libro está hay un ebook del libro digo a los efectos de poder acceder de manera incluso más barata creo que el editorial lo puso a mil pesos el ebook y se accede llamando al editorial para que le pasen la clave para poder descargarlo y al mismo tiempo abonarlo y sin duda que una vez que pasemos el libro está agotando la primera edición la verdad que es un libro tan pesado y tan difícil pero de todas maneras no es un libro para leer en la playa pero ni en la cama pero sin embargo llevamos 800 ejemplares vendidos de mil que se hizo la tirada y eso va a posibilitar ahora hacia fin de año una segunda edición que bueno se podrá acceder también al libro papel sin urgencias este va a ser reclame pero es un poco para no agotar ahora en una charla todo el contenido del libro sino poder hacer otra más adelante con una lectura de partes del libro y un interés más concentrado por ustedes en determinados temas o en determinada situación yo lo que quería terminar diciendo es esto otro aporte del libro es el exilio lamentablemente Carla no está bien de salud el exilio es la 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 niña pobre de la resistencia a la dictadura ¿no? se dejó de hablar se dejó de hablar el exilio quedó como una como anécdotas personales de los exiliados para contar en familia salió de la esfera pública digamos sin embargo el partido comunista se organizó en 30 países cuando yo les dije que esto era una historia de un partido y en particular de los comunistas un elemento novedoso es que esa historia de partidaria está dislocada dentro de la organicidad de un mismo partido político y una misma dirección política está dislocada organizativa y territorialmente porque hay organización en la cárcel hay organización en la clandestinidad hay organización en el exilio entonces los vasos comunicantes las las formas de unificar la atención porque no se olviden que lo del exilio eran también los hijos chiquitos que se iban con los padres y que crecían los hijos que nacían lejos del país la formación las escuelas exiliados en países que no eran hispanohablantes y que por lo tanto el tema de la enseñanza del idioma español de quien era Artigas etcétera resultaba ser una condición de vida muy necesaria además de la solidaridad bajo ese exilio de cara al país entonces hay una reconstrucción no de los 30 lugares porque no todos fueron de magnitud pero si están registrados los 30 lugares de 16 donde se ubica qué se hacía cuáles eran las actividades de solidaridad los festivales las ediciones las publicaciones las entrevistas los afiliados qué cantidad de afiliados las tareas de educación la juventud y con algunos lugares muy sobresalientes caso de Nicaragua en Nicaragua el Partido Comunista junto con otras organizaciones de la izquierda latinoamericana colaboró en la ofensiva final del Frente Sandinista de Liberación Nacional contra el dictador Anastasio Somoza en combate muere el Meme Altesor Héctor Altesor en ese sentido era importante reconstruir la épica de los comunistas uruguayos en este combate a la dictadura de Somoza allí hay entrevistas anécdotas situaciones otro lugar importante es Angola en Angola el cuerno de África era el punto de conflicto más alto que involucraba Sudáfrica Estados Unidos la contra el gobierno de Agostinho Neto y después de Eduardo dos Santos los cubanos mandaron una expedición secreta de cientos de tropas a combatir del lado de los angolanos contra Sudáfrica y las fuerzas contrarias bueno en ese marco de conflictividad internacional se insertó una brigada internacionalista del partido comunista para colaborar en la reconstrucción de Angola posindependencia en la universidad en las panaderías porque no sabían hacer pan en los talleres mecánicos en la agronomía en la agropecuaria en la medicina bueno hay también entonces anécdotas había un programa radial sobre Uruguay en África en Angola que se transmitía por onda corta a otras a otros países en fin hechos que hoy quedan muy lejanos y quizás fuera de significado pero que en aquel entonces comprendió la vida y la actitud de cientos de personas que luego luego del 85 volvieron al país a un país que no era el que habían idealizado en el exilio varios de ellos volvieron a ir al exterior porque no lograban encontrar inserción laboral o sobre todo la segunda y tercera generación quedaron en los países quedaron en los países y son hoy los uruguayos que ya no como exilio sino como emigración originada en el exilio pueblan muchos países del mundo entero entonces el exilio está muy jerarquizado lo mismo que los estudios de la propaganda clandestina y de carta semanal como se editó durante toda la dictadura un periódico clandestino con información sobre la resistencia a la dictadura que dicho sea de paso abro y cierro rápido un paréntesis es una fuente fundamental para la reconstrucción histórica en este libro porque la la huelga de una fábrica el paro de una fábrica en el año 79 no estaba en las noticias del diario El País por lo tanto aunque uno consulte prensa no va a encontrar mayormente la información sobre las acciones de resistencia entonces tiene que ir a leer la prensa clandestina con el grado de veracidad entre comillas ¿no? porque tampoco eran periodistas profesionales o estaban actuando absolutamente a cara descubierta para recabar esas noticias puede haber exageraciones puede haber imprecisiones no obstante el dato nosotros lo registramos y lo último lo último es esto en el libro hay un enfoque que es el primer capítulo ya se refirió a la represión que es el capítulo más voluminoso Gabriel yo dije algo brevemente del exilio y de carta en el libro hay un primer capítulo dedicado al tema de la clandestinidad ¿qué es la clandestinidad? no solamente las anécdotas ¿cómo se escapó fulano? ¿cómo vivía Mengano? ¿no es cierto? ¿qué medidas tomaba? sino una reflexión bueno porque estamos acostumbrados a hacer la historia desde el ámbito de lo público desde organizaciones legales con prensa publicable con actas de las direcciones pasibles de consultar ¿cuál distinto es hacer la historia de una organización en el marco de una situación de clandestinidad y de ilegalidad? entonces asímil de la esfera pública asímil y en contra de la ¿cómo definir la esfera de la clandestinidad? sobre eso el libro intenta reflexionar ¿cómo se produce la migración de una organización masiva de 30 40 mil afiliados o simpatizantes al funcionamiento clandestino? porque eso costó muchísimo cuando la gente tenía el hábito de lo legal y de lo público y se llamaba por su nombre y se visitaba en sus casas y trasladaba a la prensa debajo del brazo ¿cómo se cambian los nombres? ¿cómo se adoptan documentos apócrifos? ¿cómo se camufla un diario? ¿cuáles son los enlaces los buzones? etc. ¿cómo se organiza la clandestinidad desde el punto de vista de una organización revolucionaria y resistente? ¿cómo se forja la mentalidad del clandestino? ¿cuáles eran las lecturas? hay una gran cantidad de lecturas épicas que formaron parte de la cultura de la izquierda y de la comunista en particular que buscó a través de estas lecturas y de otras acciones ir entrenándose para la clandestinidad incluso para la resistencia a las torturas ilusión ilusión o omnipotencia pero muy humana ¿no? porque se intentaba por esta vía lograr que si llegaba el momento de la situación límite o del interrogatorio uno tuviera los instrumentos al alcance de la mano la mentalidad fuerte de resistencia y un cuerpo curtido para poder aguantar el dolor entonces eso está contado así como los errores etcétera etcétera y dentro de la clandestinidad esto nos dimos cuenta en el desarrollo de la investigación no fue solo la clandestinidad la clandestinidad también en el interior hasta cierto momento digamos hasta 1976 la clandestinidad también era una característica de la organización en el interior del país la clandestinidad se dio de manera muy estricta entre 1976 y 1979 León-Lev la dirección de León-Lev hubo una clandestinidad más débil en el periodo anterior 73 75 luego del 79 y del 80 plebiscito mediante esta zona clandestina del partido que tuvo por objetivo entre otros objetivos preservar la estructura y la dirección porque el descabezamiento del partido era terminar con la resistencia comunista por lo tanto preservar la dirección y los correos de esa dirección el enlace de la dirección con Buenos Aires la dirección clandestina interior tenía un canal secreto de contacto con el equipo técnico de cinco personas en la Argentina súper secreto en Argentina el partido comunista no se vinculó con ninguna otra organización revolucionaria de muchos de los exiliados que en la época de cámpora y del peronismo se habían trasladado a Buenos Aires no se vinculó nunca y por lo tanto los operativos contra esas organizaciones no le pegaron al partido como tal a partir de la relación entre la dirección interior clandestina el equipo técnico en Buenos Aires se conectaban directamente con Moscú donde estaba el secretario general donde estaba exiliado Arizmendi para las directivas para las denuncias para las ayudas para los dineros porque también tenía que entrar dinero para financiar la estructura interna y a los militantes clandestinos que no tenían empleo etcétera etcétera pero quería decir esto y no me extiendo más a partir del 80 entra a tallar una dimensión junto a la clandestinidad muy importante que creo que está resaltada la semiclandestinidad es decir aquellos militantes que no funcionaban en la ilegalidad y en la clandestinidad a tiempo completo vivían en sus casas estudiaban en sus universidades o liceos o o o iban a sus trabajos formales pero que hacían actividades en algún momento clandestinas transportaban carta llevaban una esquela con una directiva recolectaban dinero se reunían entonces entra a tomar peso en la medida que el régimen político se va liberalizando después del plebiscito la zona semiclandestina y por último la zona legal ¿sí? muchos de los liberados en régimen de libertad vigilada que comienzan a legalizar su actividad hacia el 84 hacia el 85 se hace el 1 de mayo en el 83 después en el 84 está está la marcha de hacer fe o es decir que ya la oposición a la dictadura había logrado abrir romper el esquema represivo y de total vigilancia y había empezado a ganar la calle y las expresiones públicas y entonces el esquema para los comunistas se invierte empieza a tener más importancia la zona legal y semi-legal que la estrictamente clandestina aunque la clandestina no se desarmó hasta el final de la dictadura entonces esa combinación de clandestinidad semi-legalidad legalidad es lo que va a mantener la fortaleza del partido en el periodo de transición en las negociaciones políticas en el frente amplio que se reconstituye en las directivas que venían de qué posiciones adoptar para finalmente auto-legalizarse a fines del 84 antes del 1 de marzo del 85 el PSU se auto-legaliza salen las banderas a la calle etcétera etcétera está claro que este esfuerzo tampoco tuvo resultados electorales extraordinarios recuerdan en las elecciones de noviembre del 84 el partido si mal no recuerdo tuvo un poco menos de votación que la elección del 71 y la digamos dentro del frente amplio la votación mayoritaria la tuvo la del sector de batalla y el triunfo electoral que de alguna manera sintetizó lo que querían los uruguayos a la salida de la dictadura fue el cambio en paz del doctor Sanguinetti que fue el presidente en esas elecciones elegido en esas elecciones con proscripciones con proscripciones Sereñi Ferreira etcétera por lo tanto digamos esta épica y en algunos casos ejemplo único de organización política hasta comparada con otras organizaciones políticas de otras partes no encontró en el 84 85 una amplificación social acorde a la épica y al sacrificio y a las víctimas generadas durante los 12 años dictadura tendrá su cierta recompensa electoral si es que se mide por eso en las elecciones del 89 cuando democracia avanzada logra el número mayor en la interna frente amplista y se logra que se gane la intendencia con el frente amplio etcétera eso ya es otra historia termino acá me disculpan que me excedí en el uso de la palabra aproveché que Carla me daba esa oportunidad y ustedes estaban en este horario dispuestos y quedo un poco a disposición si hubiese alguna pregunta puntual o la posibilidad de que en otro momento tengamos un conversatorio más específico sobre problemas más concretos sobre este libro o sobre el periodo histórico muchas gracias a este Álvaro a vos y a Gabriel y lamentamos la ausencia de Carla pero que fue muy bien respaldada por ustedes con las ponencias Gabriel fue muy claro como siempre y Álvaro de alguna forma nos alertó sobre ese y justamente sobre el tema de la actividad que era historia investigada historia enseñada ¿no? cómo debemos estar atentos a los documentos sobre todo para presentárselos a nuestros alumnos y saber leer entre líneas tengo algunas cosas en el chat algunas cosas que son preguntas y algo que son recuerdos Laura Weinberg manifiesta que su mamá fue guardiana del fichero y que nació en el exil y cada domingo había reunión para aprender sobre Uruguay Laura creo que anda por ahí porque entró y salió ah Laura si estás ¿querés hablar? o era este comentario bien y por otro lado Alejandro perdón me plantea dice que es de Santa Lucía y que desde muy joven tiene la percepción de que la ciudad de Santa Lucía fue un baluarte del partido no sé si tenés algún comentario Álvaro sobre esto que salga de la tenemos datos en el libro sobre Canelones y las distintas localidades de Canelones Santa Lucía era un lugar importante porque además había varios emprendimientos productivos allí de la organización partidaria sí bien y Gustavo plantea la pregunta en realidad en que otra región del país el PSU tenía un peso considerable similar a Montevideo similar no similar no era había una centralidad una centralidad montevideana importante como es el caso para todas las organizaciones solo que en el partido tenía fuerzas y organización Canelones fue muy importante muy importante pero era una especie de anexo de Montevideo en el desarrollo del partido 33 y San José que hay grandes operativos represivos que están registrados con mucho detalle en el libro también el partido era fuerte Tacuarembó en Artigas donde hay un procedimiento militar muy fuerte del cuartel de la región con dos asesinados en el periodo o sea que en esas localidades que coinciden generalmente con departamentos de producción fabril el partido era numéricamente importante pero nunca nunca como el desarrollo en Montevideo será se o el tres tío tío que eso